Se enamoró, se enamoró y todita se entregó Con aquel que un día hasta era el nombre de mi Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó el fruto del amor Él no aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre es condena más, que no guarda pena Y siempre luchará por ser mamá Dile que puede ser madre, si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Dile que puede ser madre, si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá ¿Qué vas amor? Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe creer Quiero llorar y me destroza que pienses así Más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y quieres cambiar Que la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Qué bonita Tan bella, sencilla, tu cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita Es adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Me he enamorado y no sé cómo decirle que la amo tanto Oh, carita de ángel que entregó todo mi amor Mi alma, mi vida, hasta el corazón No sé cómo sucedió Solo sé que me enamoró Esa mirada pudo más Y me ha robado el corazón Yo te vi, te vi, y tú me enamoraste Yo te vi, te vi, y cómo me gustaste Te doy entero mi amor Te entrego todo el corazón Y te vi, te vi, y cómo me gustaste Y te vi, te vi, y tú me enamoraste Y te doy entero mi amor Te entrego todo mi corazón En el arbolito de la vereda de tu casa Escribí te quiero con el nombre de los dos Espero que lo veas Espero que lo veas ¿Acaso no te has dado cuenta? Que vivo enamorado Muy loquito por tu amor Me tienes loco, loco Loquito ya del coco Me da mucha vergüenza Hablarle a mamá de vos ¿Será que te hago tanto? Que ya no puedo ocultarlo Me paso todo el día Hablando solo de vos Te quiero mucho, mucho Muchito más que el cielo Yo siempre a Dios le pido Que quiero estar con vos En el arbolito de la vereda de tu casa Escribí te quiero con el nombre de los dos Espero que lo veas ¿Acaso no te has dado cuenta? Que vivo enamorado Muy loquito por tu amor El amor ya no había tapado así Y él venía escapándose De los fracasos de amor Yo sabía que tú fuiste a conocer A esa bella mujer Que te enamorarías así Una familia nada más Él quería formar Con dos angelitos Una nena y un varón En su sueño se ilusió Cuando menos lo pensó La traición lo sorprendía Y la traición lo sorprendió Él se mató Por una muchacha Que rompió su corazón Que soñaba con tenerla Pero nunca lo logró Y todos sus sueños El viento lo llevó Jamás se ha marchado Y solito nos dejó Con mis cinco hermanitos Después que papá murió Nunca supe nada más Ni una carta Ni un adiós Solo sé que mi mamita Aquel día nos dejó Me has contado por ahí Que te fuiste por amor Con aquel que te quería Dijo a tus hijitos no La tengo de cuidar A tus hermanitos bien Nunca nada les va a faltar Siempre trabajaré Mamá se marchó No sé si volverá algún día Mamá se marchó No sé si volverá No sé si volverá algún día Te he enseñado tanto Que acordarte de ti Me provoca tanto Y cómo es esta vida Cómo empiezo a olvidar Y sanar mis heridas Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y cómo hago yo Cómo le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y cómo hago para explicar Que ella no me quiere más Y cómo hago yo Cómo le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y cómo hago para explicar A este tonto corazón Te falta sufrir Te falta llorar Te falta aprender A hacer ella más A quien da todo por ti Nadie te enseñó Que en el amor El que para contraición Te quedas sola y sin amor Sin amor Ayer me juraste Que cambiarías Pero como siempre Era mentira Yo volví Te juro que daba mi vida Pero me cansé De tus mentiras De tus mentiras Vas a llorar Vas a llorar No te perdonaré No volveré el tiempo atrás Porque jamás vas a cambiar Y tarde vas a comprender Que no es un juego el amor Y el que paga con traición Solo a ti se quedará Tengo un corazón Que está cansado De llorar Tengo un corazón Que ya no quiere Sufrir más No puede más Sufrir de amor Me tienes a tus pies Toda mi vida Tú la tienes A tus pies Me dices que me amas Solamente cuando estamos En la cama No puede más Mi corazón No puede más Sufrir de amor No será que estés a mi lado Para demostrarte Que no te he olvidado Y que por más que me llame Todo será en vano Y que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes Y sufres Y no te acuerdas De lo nuestro Que fácil Has olvidado Oh Marilín Oh Marilín Oh Marilín Oh Marilín Me dijiste que te vas, que ya no puede ser, que te tengo por dudar Que ya no te tendré, que te vas de mí A quien le contaré mis sueños de volar, con quien voy a reír Con quien voy a llorar, a quien le contaré de mí Si yo ya he cambiado, y no conseguí, recuperar tu amor, y tenerte aquí Quizás sea el destino, que no seas para mí, una vez más me toca, llorar y sufrir Y me quedé sin ti, dime qué puedo hacer, siempre me toca a mí, en el amor perder Y me quedé sin ti, dime qué puedo hacer, siempre me toca a mí, en el amor perder Amigo, yo sé que estás pensando en ella, y qué te haré amar, si te tocaría perderla Así es, ella es mi princesa, y es más, me casaré con ella Nos amamos, desde que los conocimos, nos juramos de amor, y que estaríamos siempre unidos Como duele, en el amor, el engaño La amarga verdad, las trampas y ser traicionado No me asustes, que me quieres decir Sé más claro, y dime si se trata de mí Sé muy bien, que tú la amas cada día más, pero hay algo que ya no aguanto más Te lo tengo que decir, ella te ha cambiado No puede ser, ayúdame dos, si ella era mía, como se me voló Llora un corazón, yo te entiendo el dolor Pero sentí que debía contártelo No puede ser, ayúdame dos, si ella era mía, como se me voló Llora un corazón, yo te entiendo el dolor Pero sentí que debía contártelo Hoy recuerdo de un amor No me dejan vivir Por qué olvidarte a mí, difícil para mí Por qué olvidarte a mí, difícil para mí Para mí, por qué olvidarte a ti no puedo No, 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 por qué olvidarte a ti no puedo No, 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 por qué olvidarte A ti no puedo Otra vez había pensado Que en mi soledad Ya se había acabado Que llegó El amor verdadero Que te llena de ilusiones Y te llena de sueños Pero otra vez Ya me han lastimado Y me han destrozado A este corazón Pero otra vez Ya he confiado Y me han lastimado A este corazón Llora corazón Llora, sufre, sufre de dolor Llora un corazón Y en tu culpa De un rato amor Llora corazón Llora, sufre, sufre de dolor Duele mi corazón Y es por culpa De un rato amor Quince días van Que yo estoy aquí En la pancita de mamá Ella no sabe bien Si te va a temer Yo la veo muy confundida Te encerro en su cuarto Te escucho en su llanto Se lave nerviosa Todo el día Yo la veo cospechita Patando su pancita Para ver si le robo Una sonrisa Me he convertido En un problema Para la pancita De mamá Quiero que sepas Que te amo Mucho, mucho Y pase lo que pase No quiero verte llorar No quiero un juguete No quiero una cuna Lo único que quiero Es el amor de mamá No quiero un juguete Me portaré bien No traer problemas Escúchame, ve Ya me cansé Extrañate Esta tarde a tu casa Te hallaré con tu mamá Y le diré Que me enamoré De tu carita tan bonita Que me hace delirar Y también le diré Que saldremos a pasear A la plástica Y a la vuelta De mi casa Y ahí sentados los dos Dibujaré un corazón Y en Rikomichas Pondré el nombre De los dos ¿Qué puedo hacer? Si la quiero Y cuando ella está mirado Para que no he enamorado Y no lo puedo evitar Dejar de pensar en vos Y tan solo con un beso De mi no queda nada, nada, nada Me tiene loco enamorado Por su amor Y voy fallando Que nunca me deje de querer Tengo que confesar Que no te puedo olvidar Que no puedo calmar Mi dolor Me hice dueño De tu vida De tus sueños De tus noches De tu amor Tengo que confesar Que calme mi ansiedad Me hice dueño De tu almohada Y de tu cama Y disfruté de tu inocencia Fuiste fuego que quema Que se metió en mis penas ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Aquella noche de placer ¿Cómo olvidar? Las ábaras blancas Aquel hotel ¿Cómo olvidar? Si fue tu primera vez Y si yo con la experiencia Tu inocencia me robé Nunca serás tu mujer Tienes dueño, no sé Pero quisiera contarte Que tú eres la mujer que soñé Sábado a la tarde a las seis Ahí siempre te esperaré Tú escapándote de tu marido Yo escapando de mi mujer Para ser el amor Para matarnos en un cuarto de hotel Porque contigo me gusta Tú me haces enloquecer Para ser el amor Para matarnos en un cuarto de hotel Porque contigo me gusta Tú me haces enloquecer A escondidas, amor, a escondidas Porque llegaste a mi vida Y no te puedo dejar de querer Quiero pensar que esta noche volverás Como lo hacías ayer a mi lado Pero esta vez me ganó la realidad Y yo sé que estás con él Y me has dejado No, 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 no lo puedo entender ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? No, no lo puedo entender ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué te tuve de conocer? ¿Por qué me tuve de enamorar? Si yo no sabía que hacía sufrir y llorar ¿Qué locura fue enamorarme de ti? Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te supera En tu vida sin juguete más Me reaccionaste a sangre fría No hay nada que hablar de nosotros dos Ya todo terminó Amor, te digo adiós, caminos diferentes que debemos seguir Te deseo lo mejor y que sea feliz Que sea feliz ¿Qué locura fue enamorarme de ti? Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Nunca pensé querer así, yo no me quiero enamorar Pero ha llegado un ser divino que me ha robado el corazón Me gusta cuando me miras, te celo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo, darte besos y escuchar tu voz Porque me gusta caminar bajo la lluvia con vos Parar en un jardín de flores y regalarte rosas para vos No hay distancia de edad para el amor Claro que no, claro que no No hay distancia de edad para el amor Claro que no, claro que no Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Maldita la necesidad Por favor, no me toque más No va que estoy llorando, tanto, 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 tanto canción, que está dedicada para todas las niñas que fueron abusadas y mal recuerdo que no, que cobarde que saqué, que placeres puede tener, abusarse de una niña, que el mismo, que cobarde que saqué, que placeres puede tener, abusarse de una niña, que el mismo, ahora lo que sé, me podría pasar, tú eres la culpable de todo, que me estoy enamorando, que me estás enamorando, culpa de tus enojos, de tu boca, de tus ojos, de las flores de mi jardín, del dulce aroma del jazmín, me has cambiado la vida, recuperé la alegría, pasar contigo en la calle, lo haría todos los días, son cosas del amor, que no se pueden evitar, cuando palpita el corazón, un amor nuevo ya llegó, son cosas del amor, que no se pueden evitar, cuando palpita el corazón, un amor nuevo ya llegó, llegaste tú, me enamoraste, nos enamoramos, con solo besos en la boca, cuantas cosas que me provocan, llegaste tú, me enamoraste, nos enamoramos, con solo besos en la boca, cuantas cosas que me provocan, me podría pasar, tú eres la culpable de todo, que me estoy enamorando, que te estás enamorando, culpa de tus enojos, de tu boca, de tus ojos, de las flores de mi jardín, del dulce aroma del jazmín, me has cambiado la vida, recuperé la alegría, pasar contigo en la calle, lo haría todos los días, son cosas del amor, que no se pueden evitar, cuando palpita el corazón, un amor nuevo ya llegó, son cosas del amor, son cosas del amor, que no se pueden evitar, cuando palpita el corazón, un amor nuevo ya llegó, llegaste tú, me enamoraste, nos enamoramos, con solo besos en la boca, cuantas cosas que me provocan, llegaste tú, me enamoraste, nos enamoramos, con solo besos en la boca, cuantas cosas que me provocan, con solo besos en la boca, cuantas cosas que me provocan,